Angelizaga preocupa a J.B.N.C. y a sus fans tras mostrarse sumamente enferma La guerrera Angelizaga se mostró muy enferma en sus redes sociales La negrita compartió un clip en Instagram donde se le ve muy abrigada Incluso escribe dolor de cabeza vete ya Este hecho ha preocupado a más de sus 4 millones de seguidores en Instagram Incluso a J.B.N.C. quien como siempre ha trasladado a la negrita a cada lugar que vaya Llevándola así a la radio 1.0 y al canal Esperamos su pronta recuperación Recordemos que hace unas semanas Angelizaga dejó a sus guerras tras permanecer con una fuerte gripe Recordemos J.B.N.C. se enfrentará contra Nicola Porchela tras ser elegido para Guerreros México Angie saltó de la emoción Este 31 de agosto el tribunal de Estos Guerra dio a conocer los nombres de otros 4 competidores Que viajarán al país azteca para representar al Perú en el duelo contra Guerreros México Trata del capitán de los guerreros Patricio Parodi, J.B.N.C. Melisa Loza y Alejandra Baygorria Ellos se suman a los primeros elegidos Ante esto las redes sociales explotaron Tras ver que J.B.N.C. se enfrentaría contra Nicola Porchela en Guerreros México Así como Angelizaga Quien al escuchar el nombre de su amado Celebró que sea elegido por el tribunal de E.G. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video